Hija, solo quiero decirte que te quiero mucho. Espero que la pases bien y lo disfrutes al máximo. Valeria, ¿sabes? Eres mi más grande regalo que Dios me pudo dar. Quiero que disfrutes hoy tu día. Mucho, disfrútalo. Quiero que siempre te acuerdes de que eres más fuerte de lo que crees. Nunca, nunca, también es ese noble y bello corazón que tienes. Aunque seas un poquito renegada, sí te queremos. Y nunca, nunca lo vayas a olvidar. Siempre vas a contar con nosotros. Quédeme mucho. Yo les quiero agradecer mucho por poder cumplirme este día que he querido de que estés riquito. Los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Que Dios nos siga bendiciendo, cuidando Le damos un gran aplauso Que Dios nos siga bendiciendo, cuidando ¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años Que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años Te tenía en mis brazos y te vi llegar? Te quiero contar Que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz ¿Quién me enseñó a amar lo que yo había pedido? Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Correrte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mano Tu mano ¿Quiero que no te quedara? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Adiós Día ¡Gracias! 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 Nada más te quiero agradecer como te lo dije y te lo digo siempre por ser como eres porque siempre nos recuerdas que podemos ser como queremos ser siempre y como lo eres. Es exactamente siempre quiero que seas tan como eres, tan linda, tan dulce y fuerte. Chau. Chau. Chau.